A seis meses de que comience en firme la campaña para las elecciones de autoridades locales que se realizará el próximo 27 de octubre, el Consejo Nacional Electoral dio a conocer los topes máximos de gastos en que podrán incurrir los candidatos a los diferentes cargos de elección. En el caso de Santander, cuyo censo electoral está fijado en 1.674.701 votantes, el Consejo Nacional Electoral determinó que los aspirantes a la gobernación del Departamento de Santander podrán invertir hasta 4.151.414.585 pesos, los cuales deberán ser debidamente reportados en el aplicativo Cuentas Claras. Entretanto, las campañas a la Alcaldía de Barranca Bermeja tendrán un límite de gastos de 1.307.056.252 pesos, toda vez que en esta ciudad el censo electoral está fijado en 164.274 personas. En el caso de Asamblea y Consejo, los montos máximos que podrán gastar los integrantes de las diferentes listas a la Asamblea y al Consejo del Departamento serían, en el caso de la Corporación Departamental, en Santander, el límite está en 4.826.037.614 pesos. Teniendo en cuenta que la cifra máxima de candidatos que se podrán postular por lista es de 16 personas, por ser este el número de curules, cada uno de los aspirantes que se presente a los comicios podrá invertir hasta 301 millones de pesos. Las listas que postulen los partidos al Consejo de Barranca Bermeja tendrán un límite máximo de gastos de 1.035.468.710 pesos. Como el número de renglones para esta corporación es de 17 personas, 17 candidatos, a cada uno se les permitirá gastar hasta 60 millones 900 mil pesos. Las listas a las juntas administradores locales, por su parte, podrán invertir en la campaña electoral hasta el 10% del monto de gastos autorizados para el Consejo del respectivo municipio.